Bueno, vamos a ver, señores, que nos traen el día de hoy nuestro compañero Yerjan Lantiguo. Este es el momento de escuchar su comentario. Adelante. Gracias, Amado. Gracias, Carolina. Y gracias a todo el equipo de producción y a usted que nos está viendo. Miren, a propósito de la visita aquí del joven dirigente de la Fuerza del Pueblo, Danilo, ¿verdad? Sí, Danilo Suárez. Quien les habla, dirigió Juventud por muchos años. Y nosotros utilizábamos una metodología que funcionaba, que funcionó, yo estoy seguro que funciona en cualquier institución. El liderazgo no puede centrarse nunca en el caudillismo. O sea, esto es lo que le estoy diciendo. A veces hay gente que cree que uno viene aquí a inventar. Un líder no puede pretender siempre ser el que dirige. No sé si me doy a entender. El liderazgo no se aplica así. Si usted dirige, por ejemplo, una institución política, un verdadero líder, porque una cosa es que usted sea un intelectual, otra cosa es que usted sea un líder, que usted promueve el liderazgo. Por ejemplo, en el caso de un partido político, el líder de ese partido no puede pretender siempre ser el presidente del partido, tampoco puede pretender siempre ser el presidente del país, porque entonces no está siendo líder, no está promoviendo el liderazgo dentro de su gente. Por eso es que hay gente que hay que mandarlo a estudiar lo que es el liderazgo y hay que mandarlo a estudiar lo que tiene que ver con la política y con la historia política en la República Dominicana. Porque a veces no manejamos los datos. ¿Usted no puede decir a mí que una gente que ha sido tres veces presidente de este país y que es supuestamente un líder, no tiene a su lado gente que él puede promover? No me lo puede decir a mí, porque entonces quiere decir que tu liderazgo no influye en los demás. El líder eres tú y los demás son acólitos tuyos, peones tuyos, alfiles, torres y caballos. Y el rey eres tú. O sea, tú no puedes permitir que los otros sean, eres tú y si no soy yo que entre el mar. Por eso fue que Leonel se fue del PLD. Porque cuando él vio que ya no había forma de que él fuera el presidente del partido porque sabía que él iba a tumbar después. Y el presidente del país dijo, mejor me voy, porque yo tengo que ser presidente o que sea de la Junta de Vecinos. Eso es muy mal, porque eso es un ego, como decía José Lalu, faraónico. Un ego faraónico. Es cierto que tú eres intelectual, Leonel. Es cierto que ha sido un político, político, brillante. Pero eso no significa que tú eres el único y que solamente tus ideas son las que influyen y que tú eres el hombre a quien hay que inclinarse, como hacen muchísimos acólitos, que se te inclinan a tus pies como que tú eres el faraón de la República Dominicana. Error. Esos tiempos pasaron. En la República Dominicana el caudillismo ya no existe. Estudien eso. Por otro lado, miren. Lo que tú nos dices es que aquí viene uno a hacerte reverencia. Así que cuídate de esos mismos comentarios que tú estás haciendo. No, porque eso es relajando. Yo fui y miren, miren. Ah, papi, yo creía que era de verdad. Miren, me van a excusar por esto que voy a decir. Yo dirigí Juventud y yo era, me van a excusar, uno de los líderes más fuertes de mi zona. La gente lo sabe. El que conoce la zona lo sabe. Uno de los dirigentes más fuertes de toda la zona. ¿Sabes lo que yo hacía dentro del grupo? Los estatutos los escribí yo. Nadie podía ser presidente de la organización juvenil que teníamos más de un año. ¡Nadie! ¿Sabes por qué? Para promover el liderazgo. Nadie podía hacerlo. Nadie. Y eso lo escribí yo. Porque yo quería promover en esa juventud el liderazgo. Pues no solamente era yo. Claro, yo tenía ideas revolucionarias. Pero yo no podía todo el tiempo ser presidente del grupo. ¿Por qué entonces? ¿Cómo iba a crecer el liderazgo? Ve, búscalo para que tú veas el liderazgo como está ahí. Vayan a buscarlo. Eso es el liderazgo. Eso es el líder. Y no estoy diciendo que yo lo sea. Pero apliqué una metodología que funcione. Eso lo podemos, si ustedes quieren estudiar a profundidad. Miren, la Marcha Verde, que fue un movimiento muy interesante en la República Dominicana, al igual que en la Tres Causales. Qué pena que sus dirigentes hayan entrado en el juego de la política de la República Dominicana. Qué pena. Jonathan Liriano, podemos ir mostrando los titulares que le mandé y las fotografías. Un joven dirigente de la Marcha Verde, un discurso fuertísimo, nombrado en el gobierno, con 150 mil pesos. Natalia Mármol, de las Tres Causales, que el otro día la entrevistamos aquí. Y también alta dirigente de la Marcha Verde, mírenla ahí. Nombrada, supuestamente honorífica, muy bien, pero está nombrada en el gobierno, en CERTV. Mírenla ahí. Bien, yo marcho, Marcha Verde, todo esto es vaina. Bien. Hoy es parte del Consejo, en realidad. Sí, no, no, son las figuras. No cobran. Son las figuras. Bartolomé Pujals. Ay, qué duro, Bartolomé Pujals. De la Marcha Verde, la Alianza País, un momento, la cuestión. Nombrado como asesor del presidente con 200 mil tululú. Carlos Pimentel, Marcha Verde, Participación Ciudadana, por lo menos ese lo pusieron en una posición importante. Lo veo bien. Lo que creo que fue que no debió utilizar el movimiento para proyectar su imagen, pero bien. Por lo menos está ahí en su función. Sergio, ese, mírenlo ahí. Sergio Galván, también de Marcha Verde y de las tres causales. Sergio Galván. Mírenla ahí. También nombrada como asesora del Ministerio de la Mujer. Vayan a buscar, porque tampoco es la un ponente fácil, vayan a buscar lo que está cobrando. Ya está cobrando. Juan Bolívar Díaz, también de Marcha Verde. Señores, tienen que ver las cosas. Juan Bolívar Díaz, también de Marcha Verde. Embajador en España. Míralo ahí, qué rico, ¿eh? Ah, más bueno que es así. Manuel Robles, el hombre duro de Marcha Verde. Este sí es el duro. Tiene la cabeza. Lo tenemos por ahí a Manuel Robles. Míralo ahí. Qué lindo Manuel Robles, con su barba y su discurso muy fuerte. Nombrado como asesor de la vicepresidenta. Vayan a educar cuánto está ganando. Y así sucesivamente, Carlos de la Mota. Ustedes se acuerdan de Carlos de la Mota en la Plaza de la Bandera. Muchísima gente ahí en la Plaza de la Bandera, Plaza de la Bandera, Plaza de la Bandera. Hoy están nombrados como asesores, los que ellos antes criticaban. ¿Qué es un asesor? Coño, es una botella. Es una botella en este país. Aquí todo el mundo sabe que aquí se hace lo que diga el que dirige. Milagro está pagando 3.5 millones por un asesor. Exactamente, Milagro Germán, que de la Plaza de la Bandera, ¿se acuerdan? Busquen un paquete de fotos de ellos ahí todito. Y entonces, ahora la gente se le ha volteado. Bartolomé Pujals, este joven que criticó muchísimo. Él criticaba a los asesores. Él lo criticaba y ahora es asesor. Cada día que sube algo a su Twitter, se lo comen vivo. Esa sociedad, violenta también, porque somos violentos. ¿Por qué se lo comen vivo? Porque a la gente no le gustó eso. Lo mismo que le hicieron al PLD, se lo están haciendo a él ahora. Cada vez que sacan la cabeza, se la mochan. Le dicen botella, le dicen de todo. No puede escribir nada allá en Twitter, porque todos se los rebotan. Cometiste un error, Bartolomé. No he visto, si tú eres un activista social, no te metas al gobierno a coger un cheque. Y si tú vas a hacer algo, apórtalo desde una posición neutral. Por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo aporte a través de los medios de comunicación. Oh, pero no le estamos mostrando al gobierno. Por ejemplo, con el caso de los feminicidios. Que lo estamos trabajando y lo estamos investigando. Ah, yo voy a coger un puesto en el gobierno. No, yo tengo que hacerlo desde esta posición, porque desde aquí puedo criticar todo el tiempo. Lamentablemente, cometieron un error ahí. Y el gobierno los está utilizando a ustedes. Lo mismo que hizo Balaguer en aquel tiempo, con virtudes Álvaras, que era una voz fuertísima. ¿Y qué hicieron? La nombraron para callarla. Eso es lo que hacen. Entonces, ustedes dañaron, mancharon la marcha verde. La mancharon. De amarillo. No, ahora se llama mancha verde. Bajaron en mancha verde. ¿Qué vaina? Porque ahora lo que hace que el pueblo ve es que ustedes utilizaron ese movimiento para buscar un puesto. ¿Sabe cómo le dicen ahora? La plaza de la bandera, la marcha verde. La feira de empleos. ¡La bañaron! Tienen que ser coherentes. Y si van a tomar un puesto, háganlo desde una posición donde ustedes realmente puedan cumplir. Por ejemplo, Carlos Pimentel, que antes iba criticando, criticando, criticando. Ahora quieren modificar la ley porque se le encuentra muy dura la ley de compra y contrataciones. Pero él mismo recomendó, Carlos Pimentel, un error, Carlos, que había que sancionar a la gente que entregaron los 100 millones de pesos, pero no metió a Tony Peñaguaba. O sea, él no mandó a sancionar al director. No, a los funcionaritos, chipichao. A eso hay que sancionarlo. No va a pasar nada. Dos o tres van a votar ya. Lamentablemente, estamos reproduciendo el mismo sistema. ¿Qué vaina en este país? ¿Qué vaina? Este grupo de gente que se alzaron en la marcha verde en contra de la corrupción, denunciando de todo, entonces ahora vienen y se meten al gobierno a cobrar cheques como asesores. Ganamos 200 mil pesos la mayoría. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y termino que iba a hablar de de otras cosas, pero me lo voy a dejar para mañana. Miren, hay la vicepresidenta. Hay que tener datos a veces para poder responderle a la gente que son duros. La vicepresidenta en la terrena este fin de semana criticó, entregaron un hospital ahí en la terrena y viene la vicepresidenta. Vamos a escuchar a la vicepresidenta para que ustedes vean. se hizo una importante intervención de... No, no, no. Es la declaración de ellos. No la tenían lista. Ese cambio no fue solamente de promesas y de palabras, sino de hechos. Y por tanto, un hospital que tenía cerca de seis años en construcción, pues inmediatamente nosotros asumimos la responsabilidad de las riendas de este país bajo el dominio y la dirección del ministro de línea ascensión en seis meses estamos entregándole a todos ustedes un servicio de salud dirigido por el doctor Mario Lama de manera... Eso que dijo la vicepresidenta y a la gente a veces hay gente que se molesta porque yo soy muy duro. Eso es una mentira. Eso es mentira. Vicepresidenta, eso estaba para inaugurarse el 25 de julio del año 2020 y no se inauguró. Ese hospital estaba listo igual que la ciudad sanitaria. Listo. Porque en seis meses con la situación que está en este país ustedes no pusieron ahí un solo blog. Ahí ustedes no empañetaron nada. En seis meses no es verdad que ustedes iban a construir ese hospital. Es una mentira. Debió ser honesta y decir, miren, nosotros encontramos este hospital terminado. Debió decir eso vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted quiere engañar a un pueblo que lo sabe? Miren esa fotografía. Pónganla en full pantalla que ustedes vean. Esa fotografía era del día que se iba a inaugurar el hospital. Porque la cosa hay que decirla como son. No estoy definiendo nada. El 25 de julio del año 2020. Lo que pasa es que hubo un tiempo de unos tres meses que no se podían inaugurar las obras en este país por la cuestión de las elecciones. ¿Se acuerdan? Porque la ley lo prohíbe. Y entonces el problema de la pandemia. No podemos ser... Así no se hace política honesta vicepresidenta. Usted puede decirlo como dijo el presidente. Nosotros llegamos aquí y encontramos esto en esto. En este nivel. No es verdad que ustedes construyeron ningún hospital. Ustedes lo encontraron hecho y lo inauguraron ahora. Porque ¿qué hicieron? ¿Qué está haciendo el gobierno? Muy inteligente por ello. Que las obras que estaban listas las han dejado para de ocho, nueve meses después para entonces inaugurar. Y decir que fueron ellos. Así no. Así no. Vicepresidenta. No le mienta al pueblo. Aquí hay gente que tiene datos. Miren esa fotografía que ustedes están viendo ahí. Era de cuando se iba a inaugurar el 25 de julio. Y después le dieron para atrás porque el presidente no venía. No sé por qué. Pero eso que ustedes están viendo ahí. Incluso hay una fotografía que dice Sound Disco Móvil. ¿Quién era? Fidel. ¿Cree que Monópolis? Parece un monopolio. Hay una cuestión. Pero así no, vicepresidenta. A la gente no se le miente. Tienen que ser más honestos porque entonces vamos a seguir en el mismo atolladero de la política dominicana de hablarle mentira a la gente, engañarlo para nosotros ganar adeptos. Así no. Vamos a cambiar. Bien. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Volvemos en breve. Todavía queda un poquito más del programa.